Todo cambio genera un temor natural, así el presidente Otto Pérez Molina dice comprender la oposición de algunos sectores a la reforma constitucional que ha presentado en el Congreso. Aún así, el jefe de gobierno cree que hay miedos ocultos de algunos actores políticos y del sistema de justicia. Los invito a que lean a profundidad los 35 artículos y los invito para que si quieren tener alguna discusión, ya sea en el Congreso o también en la Presidencia de la República, las puertas van a estar abiertas porque nosotros estamos dispuestos a discutir con cualquiera. Así se pronunció el presidente Otto Pérez sobre las reformas constitucionales que no han sido bien recibidas por algunos sectores, entre ellos el CACIF y la Corte Suprema de Justicia. Obviamente hay sectores que tienen temor de que nosotros reconozcamos cuál es la naturaleza de nuestra nación, que es un carácter de la nación que es plurietnico, que es multilingüe, que es multicultural. Hay sectores que no lo dicen abiertamente pero que no quieren que este reconocimiento quede en la Constitución Política de la República. Según el mandatario, los opositores de las reformas no precisan en qué artículos discrepan. En la mayoría de los sectores o los pocos sectores que se han pronunciado en contra de la reforma, usted va a encontrar que se van por términos generales, no van a precisarle el artículo, porque cuando quieren entrar a precisar artículos, entonces tienen por ahí escondidos algunos temores que no quieren darle paso a estos cambios que son necesarios en nuestro país. En el caso del sector justicia, Pérez cree que el Poder Judicial no quiere separar las funciones de administración con la repartición de justicia, una de las propuestas. Nosotros queremos una Corte Suprema de Justicia que se dedique a impartir justicia y que haya una Cámara diferente solo para la administración del presupuesto y que no tenga una cosa que ver con la otra. Obviamente a los que están en eso no les va a gustar, porque ellos quisieran seguir administrando los recursos. Algo que este alto órgano respondió. A nuestro juicio esta Cámara sería un ente sui generis en el organismo policial porque vendría nombrado directamente cada uno de sus integrantes por el Congreso y funcionaría aisladamente al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez.